Con ustedes, Johanna Arellano, la sobrina de Espinosa Paz. Papá, ¿por qué lloras? Mi mamá, el animal, su ojos, la hace un rato sonreía. Hijo, creo que es bueno en el piso, aún molesta ese hijo, pero se me pasará. Papá, el piso no está mojado, creo que tu alma ha tratado. No, ahorita, pero quizás, no, hijo, yo no le pegué a tu mami. Claro que sí le pegaste, eso es lo que siempre haces, cuando traes el alma de más. Pero cuando yo crezca, también me pegas a mí. Mijo, no me digas eso, me estás haciendo sufrir. La que sufre mi mamá, con el trato que le das, si la sigues tratando, le vamos a abandonar. No me digas esas cosas, me partes el corazón, si la sigues tratando, con este maldito alcohol. Pero cuando yo crezca, también me pegas a mí. Bravo, ahora yo, ahora Melanie.